El tema de los entrenadores en el fútbol colombiano se sigue moviendo. América de Cali convocó una reunión extraordinaria con el César Farías, en el fin de evaluar los resultados actuales. Busca respuestas sin comprometer al entrenador para los futuros partidos. Mientras tanto, se espera el fin de semana. Se oficializa la renuncia de Gerson González como director técnico de Paz. El entrenador no se presentó ayer en la rueda de prensa y el club ya buscó reemplazos. Ven a Lucas González. El día de ayer se presentó un nuevo gol del jugador de moda en Colombia, Juan José Cardona, quien se afianza en las primeras posiciones de la tabla de goleadores. Este gol fue fundamental para conseguir el triunfo de Cali en Pasto. ¿Cómo es el rendimiento del jugador? Nos vemos en los comentarios. ¿Qué más amantes del fútbol colombiano? Aquí les traemos la actualidad de la liga local. Como ya es sabido para muchos, Juan Camilo Pérez era el director técnico encargado de Atlético Nacional. Es una persona con muchos conocimientos, puesto que es graduado como administrador de empresas de la UP. Además, estaban las divisiones menores del club durante 10 años. Les deseamos lo mejor. Millonarios cuenta con Daniel Castaño, Juan Carlos Pereira y un meso ribando para el duelo de hoy contra Patriots. Recordamos que el día de hoy a las 10 juegas la selección colombiana femenina contra Brasil por la segunda fecha de la Copa de Oro. Le invitamos a un bien a que le des like al video y al suscribirse. Tanto Juan Fernando Quintero como Miguel Borja entraron en las convocatorias de sus respectivos equipos. El jugador de Racing inició de titular en el Clásico contra Independiente. Yacer Asprilla sigue con su gran rendimiento. El día de hoy realizó asistencia. Todavía esté presente del futbolista, así que el jugador suene para equipos como Barcelona, Obrington y Porto. Hablando de otros jugadores jóvenes colombianos, hay que destacar el gran presente de Kevin Mier, del fútbol mexicano. La hinchada del club azul ya tiene mucho cariño. Por otro lado, Oscar Cortés anotó su primer gol en el fútbol de Escocia. El día de ayer se jugaron algunos partidos de la jornada 8. Boyacachico empató a un gol contra Fortaleza. Mientras tanto, Deportivo Cali ganó 1-0 a Pasto como mencionamos anteriormente con gol de Córdoba. A destacar el buen rendimiento del conjunto azucarero, además de que Slay se ilusionan con el liderato del torneo en la siguiente fecha. Puesto que Jaime de la Pava dijo que es el próximo objetivo. El día de ayer vimos el partido entre Águilas Doradas y Envigada, donde el conjunto paisa ganó 2-0 en Vigado con una alineación de suplentes. Queremos destacar el buen rendimiento de Bulletsch. Y la jornada 8 cierra los partidos entre Alianza y Medellín a las 6 y 10 millonarios visitando a Patriotas a las 8 y 20. A continuación te mostraré uno de los partidos actualizados de la fecha 8. Recuerden que se aplaza el partido entre Nacional y Hawars. Te invitamos también a que le des like al video para que nos ayudes a llegar a más personas. Y que te suscribas al canal para que así te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional Colombia.